No sé por qué me esquivas, no sé por qué me ignoras, si conmigo viviste feliz. Cuando quieras podemos hablar, olvidar tal vez todas palabras. ¿Qué se dice al azar? 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 ¿Cuándo no tengo a nadie? ¿Por qué maldigo ese día me diste vuelta la cara? Ya no vas con tus amigas, pagaste con el desprecio y no el amor sin medida. ¿Qué se dice al azar? ¿Qué se dice al azar? Lejos tengo a mi amor, hace tiempo que no puedo ni acostumbrarme. ¿Por qué solamente en mis sueños vienes a despertarme? Que tan solo que estoy, se comenta que es algo distinto a la calle. Son en estos momentos cuando no tengo a nadie. ¿Por qué maldigo ese día me diste vuelta la cara? Si no vas con tus amigas, pagaste con el desprecio y no el amor sin medida. ¿Por qué maldigo ese día me diste vuelta la cara? ¿Qué se dice al azar? ¿Y que me diste vuelta la cara? ¿Qué se dice al azar?